Hemos visto que usted ha estado recorriendo a nivel del centro penitenciario todas las cárceles y se ve lo que se está haciendo y gracias por la noticia que nos ha dado porque hay un pueblo que ese tema que usted tocó necesita una respuesta mucha gente una población que quiere ir para sus casas personas que tienen sus dos terceras partes y no veía movimiento gracias a usted. Seguimos en el tema de la rebaja de pena también por favor quiero que sepan que de mi lado nosotros estamos trabajando siempre pensando en ustedes no se nos olvida los pegados de libertad en ningún momento el director siempre habla conmigo yo estoy muy enterada de lo que está pasando aquí y nuevamente bueno gracias por todo el apoyo que nos están dando y así sientan ustedes que nosotros las vamos a dar el apoyo a ustedes.